Vecinos de Veladero salieron a controlar las aguas. Se trata del programa de monitoreo participativo, iniciativa voluntaria de Barrick para permitir a los habitantes de las comunidades de Iglesia y Hachal, en San Juan, formar parte de los controles ambientales de la mina Veladero. Una vez seleccionados los puntos para muestreo, incluido el río Hachal y aguas abajo del sistema de elixiviación en Valle, los participantes reciben una capacitación sobre el tema de las muestras para poder ellos mismos preparar los envases en el Laboratorio de Medio Ambiente.